Bueno amigos, pues vamos a ir a un restaurante mexicano y vamos a ver qué tal están las bebidas y comidas mexicanas de acá Tengo curiosidad, ya que estamos aquí cerca, pues vamos a ver qué pasa ¿Está lista? Sí, no! La veo con miedo Amigos, algo que aquí sí está cañón El sol está muy fuerte El sol está pero fuerte De hecho, aquí hubiera estado bueno que me trajeran un sombrero mexicano Eso tenías que hacer, sí Y traerme dulces mexicanos Sí, sí, pero no... Ni un dulce Sí, tengo que regresar a traerle dulces Pero, no, es que está fuertísimo ¿Y también cuando hace frío está así de fuerte o no tanto? El frío pega El frío pega Pero el sol también pega durante el frío o se tolera más No, la verdad se tolera bastante O sea, en realidad es como el frío siempre es más fuerte Sí amigos, este... Aquí... Bueno, en tiempo de calor hace muchísimo calor Ah, mira nada más Quiero mostrarles algo Miren allá, hay como juegos, eh ¿Te has oído, Victoria? Juegos ¿O no son juegos? No son juegos Ah, parece juegos mecánicos No son juegos Sí Ah, ¿sabes qué? Querías que me fueras al Tigre En el Tigre Está el Parque de la Costa ¿Cómo? En el Tigre está el Parque de la Costa Sí Y hay un parque mecánico y otro acuático Ok Toda esta zona Está súper bonita Y qué bueno que aprovechamos para venir temprano Porque me dice, Victoria, que todo esto se pone al full O sea, en las noches se llena todo aquí, ¿verdad, Victoria? Sí Sí, entonces... Hoy que es sábado de la noche Aunque puede ser que no sea tanto justo este sábado Porque ayer fue feriado y antier también Entonces, que es un fin de semana bastante largo Donde muchos literalmente se van de viaje Preferiblemente a la playa Y capaz hay mucha gente acá, en buenas áreas Bueno Bueno, voy a llevar aquí a Victoria Que, pues, vamos a invitarle a algo mexicano Y vamos a ver cómo está el menú de acá, de México Vamos a verlo Porque aquí es un restaurante mexicano Bar Y queremos ver qué tal está Así que acompáñenos, amigos Bueno, tiene buen diseño Vamos a ver Oh, se siente rudo, rudo la vibra Está bueno, ¿no? Miren, qué feliz está Victoria ¿Cómo dices? Me parece que no está el de mexicano, no sé Ah, es una piñata Ah, claro, pero es bastante mexicano eso Por ejemplo, en Venezuela no hay ese tipo de piñata Bueno, en Venezuela no hay piñata, dice Sí hay, pero no ese tipo de piñata Ah, no ese tipo de piñatas Mira nada más ¿Te parece a mí? Nah Bueno, me falta el sombrero, ¿no? Creo que te pareció así Está bonito, ¿no? Yo creo que sí se ve mexicano Ah, miren, amigos Hay una virgen de Guadalupe Arriba en el techo Bueno, está lista para probar Pues antojitos mexicanos Sí Vamos a ver qué hay por acá, amigos ¿Se ve bueno? Algo dulce O una bebida así que ella no haya probado Vale, vale, vamos a preguntarle No sé qué hay acá, amigos O sea... Vamos a ver qué hay No sé nada ¿No? Oye, ¿tú sí tomas o no? Ah, sí, dijiste que poquito Pero no Cerveza no O sea, cocteles, ¿no? Es que ella es una fresa ¿Sabes qué es fresa o no? Bueno, tengo una duda, Victoria Tú Tú que ya llevas más tiempo acá Viviendo y todo ¿Cómo se le hizo a una persona Que pues es fresa? O sea, alguien popi O sea, alguien que Pues Pues es una persona así Acomodada, ¿no? Es una persona Se le dice cheto Cheto Y lo contrario sería villero Es más, ¿nunca has visto La Rosa de Guadalupe? He visto algunas que trajo Sí, es como hablan así como ¿Qué onda, güey? O sea, mi papá Me va a comprar un iPhone Así Eso ¿Cómo se le dice acá? O sea, en México Se le dice fresa A una persona fresa Claro, sí Fresa también Pero cheto, sí Ok O sea, un cheto O una mujer cheta Es alguien que proviene de Pues una familia adinerada O algo así Sí Ah, ok Y tú puedes distinguir Cuando una mujer es cheta O no O sea, en su forma de hablar Sí, creo que sí Sí ¿Sí? O sea Tienen una forma de hablar distinta, ¿no? O sea Como más Particular, ¿no? No necesariamente Pero sí Pero, por ejemplo Una persona que es Lo opuesto a cheto ¿Qué sería? ¿Como alguien llero? Villero 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 ¿Por qué? A ver Las villas acá Son como Bueno ¿Cómo te puedo explicar? Barrio Como Difícil, ¿no? Así como Claro Sí, amigos Acá Se podría decir que Es como en Más inseguro No sé Como la parte más baja Bueno, amigos Pues miren nada más O sea Tienen acá Los diseños mexicanos Ahí las máscaras Ya ven En todas partes Está la cultura de México Amigos O sea Yo siempre encuentro Lugares mexicanos En todas partes Donde voy Obviamente me gusta probarlo Siempre me gusta Ver cómo es Cómo saben Y si se parece A la cultura mexicana O sea Los gustos mexicanos Así que vamos a darle Una oportunidad A este lugarcito ¿Esta es la michelada o esa? No, esta es la margarita Esta es la michelada Con la corona Bueno, esta es la margarita Ay, miren Bueno, este es para Mi queridísima Y hermosísima Victoria Ok Vamos a probar esto Bueno Yo me voy a tomar Una michelada Y pues ella se va a tomar Una margarita Quiero que pruebe Cómo está Y va a probar ella El guacamole Ella es Vegetariana Entonces Esto le va a caer Muy bien Cuéntanos ¿Te gustó El guacamole? Pero eso es común ¿No? Acá también lo come ¿No? Se suele vender Muchos Los restaurantes Que no son mexicanos Pero se sabe Como una comida mexicana Y me encanta Me encanta el guacamole Me encanta el aguacate Que le decimos así Aquí en Argentina Se dice palta No sé si en México También se le dice aguacate O se le dice palta ¿Por qué? A la fruta ¿Cómo se le dice? Pues fruta A la fruta De guacamole ¿A aguacate le dice? Aguacate Pero a ver Prueba la margarita Queremos ver Tu reacción Ante una margarita Sí A ver A la señora le parece muy fuerte Porque trae tequila Sí, es bastante fuerte ¿Muy fuerte? Es bastante fuerte Pero está bastante rico ¿Puedo probar? Amigos Voy a probar la margarita Vamos a ver Qué tal está Cabrón Sí está fuerte Está rica Pero está fuerte Sí está Bueno Vamos a darle Una michelada Bueno Un poquito de mi michelada A Victoria ¿Cómo se toma esto? Bueno La michelada Pues En sí La preparan De muchas formas Pero pues aquí Me pusieron Jugo de tomate O no sé qué es Y bueno Pues ya Se mezcla la cervecita Ay, me lo vi Con esto de acá De Su carita De miedo Primera vez que veo esto, eh Uy, no Ya me valió madre Primera vez ¿Qué? Sí, miramos Miren 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 Que se caiga ¿Qué es eso? Porque este lado Es sal Era sal ¿Esto qué? ¿Es azúcar o sal? No, es sal también Próbalo Ah, qué raro Ah, sí Ah, sí Ah, claro No sé qué sepa Igual y no sabe tan No me gusta la cerveza Pero No sabe tan mal No le gusta la cerveza Pero no te eso No te eso No lo da Igual Es un sabor Bastante extraño Para mí Es la primera vez Que pruebo cerveza Mezclada con otra cosa Y eso no se revuelve así Ni nada Pues si quieres Ahí está Con el tenedor Si quieres Revuelve A ver Qué tal Sabe No sé qué tal sepa Esta michelada Tomate Es como jugo de tomate Fresa Fresa Para la fresa Definitivamente esto es tomate ¿Saben? Se los está ahogando Esto es raro Pero me gusta probar esto Raro Ahí lo tiene la amiga Capaz se me hace re extraño Porque yo no estoy acostumbrada Pero Yo estoy re pegada Para rebajarlo Es esto de Guacamole No tiene música mexicana Pero el lugar está bastante Decorado Al estilo mexicano Y Se siente lindo el ambiente Vale Voy a probarlo yo Voy a probar la michelada amigos Quiero ver a qué tal Una michelada argentina ¿Sí te parece? Está picotita ¿Eh? Pongo que le ponen como Clamato Y otras mezclas Como las que hacemos Allá en México ¿Sabes que en México Hasta camarones le ponen? ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Tomarías una michelada Con camarones o no? No lo sé Le tendría que probar Qué gorda Sí Le ponen camarones Y fruta Y picante No le gustó Yo creo que esto es muy fuerte Como la bebida Y tiene sal Tienes alrededor La cerveza también Con eso de tomate Y sal Mucha sal Creo que me quedo con los nachos Están re buenos Y la salsa está re rica Nachos Le quedo con los nachos No sabe de México Tiene el paladar muy Muy sensible Un poquito ¿Verdad? Bueno Pero está muy fuerte Pues es una bebida así de fuerte ¡Wow! Bueno pues Ahí lo tienen amigos Amigos Pasean el baño Y miren Don Ramón Cabrón ¿Cómo la ven? Pues sí Está bien mexicano el lugarcito O sea Sí tiene la vibra Y todo O sea Es bonito ver Que hay tantos Tantos lugares mexicanos Alredo del mundo O sea Nunca falta Lo nuestro amigos Sientanse orgullosos Bueno amigos Espero que les haya gustado este video Y bueno Te quería preguntar ¿Algún día nos vas a visitar a México? Si te invitamos Sí Me encantaría ¿Sí? Bueno ¿Qué te pareció? Pues Bueno El restaurantito mexicano Que visitamos La verdad Estuvo muy bueno Y la bebida Creo que fue muy fuerte Y de Nacho Pues Sí me ha encantado Bueno pues Ahí lo tienen amigos Está bien contenta Deberíamos Invitarle a hacer más cosas Acá en el canal Y pues obviamente Deberíamos hacer un esfuerzo Por llevarla a México un día Para que ella pueda conocer Nuestra cultura Nuestros paisajes Nuestra gente Y pues nada Espero que Estés muy bien Y me dio mucho Sí pues sí Me dio mucho gusto verte Cuídate Bye Hasta luego